Vamos a contar la historia de Gorín, el personaje principal de esta historia, y juntos vamos a descubrir el enigma que hay dentro de su página. Clara es una niña muy alegre. Todas las mañanas se levanta contenta para ir al colegio. Desayuna para coger energía y al terminar agarra su mochila cargada de ilusión y optimismo. Se dirige al colegio. Allí aprende muchas cosas cada día y juega con todos sus amigos. Le fascina el baile de las vocales y los números le parecen muy divertidos. Al llegar a casa, comparte con su padre las cosas que ha aprendido en el colegio a través de juegos, canciones, bailes. La señorita Flora es increíble. Este momento del día le encanta porque disfruta mucho de la compañía de mamá y papá. Mamá canta con ella. Papá juega la muñeca. Mamá arregla sus coches favoritos. Papá prepara la cena. Mientras Clara canta las canciones que le enseñó su señorita. Clara recoge su juguete, prepara la mochila para el día siguiente y avisa a su padre para ir al parque a jugar con sus amigos. El parque, qué divertido es. Hace un buen día de sol. Las hojas de los árboles son abanico, saltos en los charcos, croquetas de barro con un espléndido rebozado de arena y virutas de hoja molida. Al caer el sol, Clara se despide de sus amigos porque debe regresar a casa. Es la hora de darse un buen baño, cenar y descansar para que mañana sea un día tan divertido como hoy. Pero parece que algo no va bien. Clara tiene una expresión triste. No quiere que llegue la hora de ir a dormir y estar sola. Quiere dormir con sus padres. Al día siguiente, Clara tenía cara de no haber dormido bien. La señorita Flora le preguntó y al saber qué pasaba, se giró y le mostró a Borín. ¿Sabes quién es? le preguntó la señorita Flora. No, señorita, contestó Clara. La señorita Flora les explicó. Mirad, primero diré que las habitaciones de los adultos son muy aburridas. No tienen esa magia para cumplir sueños que sí tienen la de los niños y niñas. Las habitaciones vuestras esconden en un fascinante secreto que se llama Cori. Él es un guardián que vivió largos años en un lugar donde hacía mucho frío. Necesitaba abrazos para sentir calor y no perder energía. Cuando lo abrazaban fuerte durante toda la noche, conseguía hacer bien su trabajo. Él es muy bueno, es cariñoso y empático. Una vez decidió continuar su profesión de guardián, pero esta vez lo haría de forma muy distinta. Borín pensó. Seré guardián de las habitaciones de los más pequeños. No dejaré entrar a ninguna pesadilla ni miedo. Les cerraré la puerta. Los niños podrán poner cinco deseos en mi bolsillo. Y yo les ayudaré para que se cumplan durante la noche y que al despertar los sientan junto a ellos. Solo tienen que abrazarme fuerte, fuerte, fuerte con cariño para coger energía y no salir de la habitación. Porque necesito la magia que hay en ella. Clara y sus compañeros se quedaron atónitos. Al sonar el timbre del colegio, recogieron sus enser. La señorita Flora se acercó a Clara y le entregó a Borín mientras le decía «Clara, escribe cinco deseos. Guárdalos aquí en su bolsillo y abrázalo con cariño durante toda la noche. Vas a dormir bien. Él es el mejor guardián. Seguro que consigues uno de tus deseos. Ya sabes, Clara, es cosa de dos. Sin tus abrazos no tienes la energía que necesita». Sabéis que desde ese mismo instante se volvieron inseparables. Gorín conoció el parque, el supermercado, las pompas de jabón de la bañera, probó el pescado e incluso la fruta mientras disfrutaban de su serie favorita. Por fin, Clara estaba ilusionada con el momento de ir a dormir. Sabía que su guardián le ayudaría a imaginar y pensar solo en su deseo. Se fueron los dos a dormir. Clara lo abrazaba y se quedaron dormidos, dormidos. Diez horas después, el reloj marca a las ocho de la mañana y comienza a sonar el despertador. Los rayos de sol entran por la ventana y hacen brillar unos de sus deseos. Clara empezó a saltar la alegría en la cama. Allí, en su mesilla, estaba el unicornio grande, blanco y rosa con el que había soñado y que además había anotado en el papel que estaba dentro de su bolsillo. Se había cumplido su deseo. Sus padres, al oírla, llegaron rápidamente a la habitación. Mientras la observaban, tenían una inmensa sonrisa en su rostro. ¡Clara lo había conseguido! ¡Era cierto! ¡Vuestras habitaciones tienen magia! Por eso, Gorín quiere que todos sepáis que tu habitación tiene magia. Firmado, Gorín. Esperemos que hayáis disfrutado. Nosotros nos despedimos y os decimos que hasta la próxima.